Buenas noches, estamos con la Raspberry, tenemos una Raspberry Pi 4 módulo B y queremos poner la cámara pero no tiene un programilla tiene uno antiguo, entonces yo quiero poner RPiCAM, voy a intentar instalar en la en la tarjeta este sistema operativo porque lo actualizáis y no vamos así, ¿vale? entonces primero descargo el emager lo ejecuto la tarjeta está metida ya, le voy a decir que me instale el último ¿vale? en la tarjeta a ver si así tira la cámara la cámara no es difícil instalarla, os voy a poner en los vídeos en los que la pruebo el enlace a un vídeo que ha hecho un muchacho que es muy fácil de poner que yo soy bastante torpe con las manos y lo conseguí, así que nos va a costar mucho entonces el Raspberry Pi Imager lo que hace y se arranca elegir dispositivo tengo unas cuatro venga, listo operativo espero que sea este porque hay un montón de opciones podéis ver aquí que hay la tira de opciones pero yo voy a instalar el último y espero que se valga que no sea igual que el que tenéis el sistema operativo Google 2 tenéis aquí lo más grande incluso operativo de emulación Retropay que está muy chulo pero nosotros vamos a la grande ¿vale? elegir almacenamiento por la tarjeta SD siguiente desaplicar los ajustes presentar ajustes os voy a parar aquí el vídeo para que no se vea la contraseña no quiero un número de usuario de contraseña la inalámbrica sí país el país es España no se activa este regional Europa Madrid guarda sí 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 y ahora voy a pausar el vídeo porque esto va a tardar un rato ¿vale? bueno pues bueno pues pues ya hemos hecho la tarjeta ahora vamos a probar en Raspberry y si está lo de la cámara ¿vale? esto es muy fácil venga hasta luego 1 d no 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 no